Hola mi cuervito, ten un excelente día de luz. Hoy hablaremos de las golondrinas como tótem espiritual. Ellas poseen un significado místico muy diverso, pues con ellas se puede simbolizar el amor hacia una persona cuando se tiene la autoconfianza y la autoestima bajos, la transformación y el cambio de actitud o de vida. Una simbología peculiar es cuando el amor de pareja va disminuyendo o cuando se siente que algo nos frena y no permite alcanzar el éxito. Las golondrinas son consideradas animales de por gracia y su rapidez, su habilidad y continuidad. Eso le proporciona al individuo estas mismas características, lo que le permite solventar los problemas u obstáculos que en la vida se le presenten de una manera eficaz y eficiente. La golondrina, a pesar de ser un animal muy pequeñito, en la apariencia indefenso, tiene la capacidad de soportar grandes cambios, inclusive los cambios climáticos extremos, lo que le permite a la persona adaptarse a cualquier situación cargada de muchas esperancias, confianza y seguridad. Quien sueña con golondrinas es una mujer, tendrás buenas noticias en un futuro muy cercano, incluso puede llegar a tener una propuesta de matrimonio. Y quien sueña es un hombre, significa que le llegarán nuevos retos a este individuo, de los cuales saldrá victorioso y llegará a convertirse en el líder de su equipo que lo necesite. Significado espiritual de las golondrinas en el amor La golondrina es un animal fiel, es por ello que al escoger una pareja vive con ella por el resto de su vida, mantiene una relación monógama, fortalecida y muy comunicativa. Estos aspectos se trasladan a la pareja haciendo que tengan un futuro hermoso y duradero. Ahora sí, mis corbitos, nos vamos a la respiración para contactar a nuestros seres de luz. Y allá vamos con el sol, la rueda de la fortuna, la emperatriz. Y en la base de la baraja tenemos a la justicia. Empecemos con el sol, el que todo ilumina y da vida. Este arcano evoca por su nombre e ilustración sensaciones positivas y benéficas. Esta simboliza la vida, la luz y el brillo, luminosidad y prometedora entre todos los beneficios. Esta carta representa el éxito, la alegría de vivir, la energía y el buen humor. El muro de piedra en la carta representa la construcción del ser en el tiempo, la fortaleza con que el ser se edifica a sí mismo, ladrillo por ladrillo, minuto a minuto. Es una de las cartas más positivas del tarot. Todo el mundo desea verle en la predicción. En cuanto al amor, esta carta significa todo tipo de bienestar y felicidad. Pero sigamos con la rueda de la fortuna. Si en tu lectura de cartas estás consultando sobre tu vida amorosa, la rueda de la fortuna habla de sorpresas y novedades. Un nuevo amor que dará un giro espectacular a tu situación o si tienes pareja un paso más en la relación, tal vez la convivencia o el matrimonio. El arcano mayor de la rueda de la fortuna cuando sale en una lectura señala los cambios por destino. Literalmente es la carta del destino ya que no tenemos el control sobre ella. Pero ya lo dicen por ahí, uno es el arquitecto de su propio destino. Así que enfoquemos bien el camino a tomar. La rueda de la fortuna también simboliza los ciclos de la vida y habla de nuevos inicios. Es muy probable que encuentres que en estos eventos sean muy positivos, pero el ser regido por la suerte puede que estén fuera de tu control e influencia. Atiende a aquellas cosas que puedes controlar con cuidado y aprende a no sufrir con aquellos que no se pueden controlar. El futuro te trae la oportunidad de cambiar de camino hacia el crecimiento personal y la felicidad. Debes de estar preparado o preparada para cambiar tu forma de pensar ya que representa un cambio muy positivo, ya sea en tus acciones, sean exitosas o no. Y la emperatriz del tarot viene representada con el número 3 de los arcanos mayores. A esta carta del tarot de Marsella le acompañan conceptos como la inteligencia, la creatividad o la seducción. También se asocia a los valores, la claridad de ideas o el equilibrio emocional. La emperatriz es usualmente asociada con el arquetipo de la reina de las diferentes culturas del mundo como una fuerte representante de la fortaleza femenina sexualmente activa al tiempo que poderosa e intocable. No hay que confundirla con otra poderosa figura femenina del tarot la sacerdotisa que tiene otros simbolismos. Como resultado, seas hombre o mujer, tienes todo el poderío en tus manos, cuervito. El trigo a su alrededor simboliza no solo que sus necesidades básicas en la vida están cubiertas, sino también una señal de fertilidad y sexualidad, así como que está inmersa en una vida de lujos mientras otros están ocupados intentando conseguirlos. Consideraciones especiales En la base de la baraja tenemos a la justicia. Todo viene a por ti. Justicia divina. Nada ha sido fácil en tu vida, cuervis. Pero ahora tendrás la recompensa a tu constancia y dedicación. Te indica la importancia de lograr un equilibrio interno y que no debes apresurarte. Todo viene a tiempo divino y si preguntas algo a tus ángeles, la respuesta es un rotundo sí. Ahora mis cuervis, es tiempo de irnos angelópolis. Los mensajes de oso, ángela y el mago están candentes. Allá vamos. Y no olvides compartir si te ha gustado esta trillada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.